No puede faltar, Elf Yourself es la aplicación gratuita que reemplaza los rostros de los elfos bailarines por los de amigos, familiares y hasta mascotas. Hace unos años, recuerda Ariel, experto en inteligencia artificial, esta aplicación resultaría difícil de desarrollar. Con el paso de los años y gracias al avance en tecnología, considera que cualquiera con un poco de imaginación puede levantar una similar. Y se repite porque cada vez se hace mucho más fácil porque está disponible el conocimiento, el conocimiento de cómo se hace. Esas son aplicaciones de realidad aumentada y las librerías ya, uno, están bien documentadas, ya tenemos experiencia haciéndolo. Y dos, las herramientas para hacerlas se han hecho cada vez más disponibles y ya no es necesario solamente el conocimiento de programación. Ya se pueden hacer conocimientos básicos de lo que queremos hacer. Elf Yourself puede compartirse a través de distintas plataformas como WhatsApp e Instagram. En estos momentos debe estar inundando las redes sociales. Anímese y robe una sonrisa a sus seres queridos con ritmo navideño. César Camaño, Telemetro Reporta. Gracias por ver el video. Gracias.